¿Qué es el impacto del bloqueo económico? En cómo hacer los cálculos del daño del bloqueo y el último año los cálculos dan que la afectación en la economía del país está en el torno de los 5.500 millones de dólares. Y si cogemos los últimos cuatro años estamos hablando de 17.000 millones de dólares. Eso está, si usted coge un calculador y se haga la cuenta, estamos hablando de entre 12 y 15 millones de dólares diarios de afectación económica por distintas mías. Por encarecimiento de los precios, por encarecimiento de los precios, por primas de riesgo que nos ponen muchos proveedores, porque vender a Cuba es prácticamente un desafío. Y por lo tanto eso es que pagamos los precios y te ponen una prima que a veces 60, 70 horas por encima del costo que tendría que pagar cualquier otro país. Tenemos que traer las cosas en mercados mucho más lejantes. No podemos colocar en los Estados Unidos producciones que son muy competitivas para nosotros, como el tabaco por ejemplo, el ron. No podemos importar productos que tengan más de un 10% de componentes norteamericanos. Eso nos complejiza por ejemplo todo lo que está vinculado con la aviación, algunos otros sectores. Afectaciones en el sector de la salud. No podemos, esos ejemplos se han puesto, no podemos a veces importar medicamentos. Se mueren personas en Cuba por responsabilidad del bloqueo, por causa del bloqueo. O sea que está, ya puse el ejemplo, nos han virado dinero para atrás, hemos pagado a proveedores, hemos tenido mercancías en puertos, hemos pagado a proveedores. Y el dinero después de 15, 20 días nos han retornado a los bancos para atrás, porque viene de Cuba. Entonces los efectos, yo ratifico, que sería otra economía, nosotros estaríamos trabajando, si estuviéramos trabajando en condiciones normales. No estamos aspirando a nada más que eso, condiciones normales, que permiten que este pueblo pueda trabajar en condiciones normales y desempeñase una economía como casi en cualquier otro lugar del mundo. Digo casi porque en otros países no viamos. Lo que pasa es que el nuestro dura más de 60 años. Entonces los efectos son grandes en el transporte público, en la infraestructura hidráulica, en la inversión extranjera, que hemos apostado por su desarrollo. Pero se aplique el título 3, se desalienta la inversión extranjera en el país, se junca, meten miedo a los empresarios extranjeros que quieren invertir en Cuba. Y después se intenta culpar al gobierno cubano de todos los problemas que hay en el país. Hay un solo culpable, la ineficiencia del gobierno. Que no sabe hacer las cosas. Y que no resuelve las dos o tres cosas que le pondrían todo en un óptimo. Incluyendo la sobreapuesta en nuestra administración a la micro, pequeña y mediana empresa privada. Que es un actor económico que los primeros que lo reconocemos somos nosotros. Y los que nos vamos a desarrollar somos nosotros. Pero que no es la solución mágica a todos los problemas de la economía. Es un actor económico más que se incentará eficientemente en nuestro modelo. Entonces si es fuerte y nosotros que lidiamos día a día con las demandas del país, con las necesidades del país, con las cuestiones más urgentes, vinculadas con la salud, con las necesidades básicas de la población. Podemos trasladar que realmente esto es un asunto de gran impacto. De gran impacto. Y castigan a su propio pueblo. Que no pueden fumar su tabaco cubano, digo legalmente, ni tomarse un roma banacruz legalmente. Lo castigan. Entonces el bloqueo económico es sin duda alguna, nuestro principal obstáculo, está muy clara la política. De aprovechar el escenario actual de la pandemia, aprovechar las restricciones económicas del país, aprovechar el impacto que hemos tenido en el turismo para agenciar el bloqueo y distribuir la revolución. Está explícita esa política. Y hacer pasar al gobierno cubano como el responsable único de todos los malos que hay en el país. Hemos reconocido nuestras deficiencias y las tenemos. Y estamos enfocados en resolverlo. Pero el bloqueo no es nuestro principal obstáculo para el desarrollo del sector estatal y no estatal.